¿Cómo le va? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Contrarreloj en esta segunda emisión. Y bueno, pues agradecerle que se desvele con nosotros en esta noche de miércoles, así como se están desvelando mi querida América Ortiz, quien le doy la bienvenida. América, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchísimas gracias, mi querido Víctor. Qué gusto estar contigo esta noche. Y sí, pues saludándote y compartiendo este segundo programa de Contrarreloj, agradeciéndote por supuesto la invitación. Así es, y también a la distancia está mi estimado Pepe Baez, de Grupo Imagen. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches. Buenas noches. Muy contento de estar con ustedes. Y bueno, pues listo para hablar Contrarreloj, presentes importantes temas. Un privilegio estar con ustedes, compañeros. Gracias. Y también a la distancia nos acompaña Miguel Puertolas, de Grupo Milenio. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Víctor, Pepe, América. Qué gusto vernos de nuevo para analizar los temas más importantes de esta semana. Y vaya, vaya que hay información. Aquí hay información, mi estimado Miguel. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Vamos a iniciar de lleno porque el tema medular que inició la semana y que prácticamente ha sido tema de conversación de los últimos días es la presunta captura, detención de Ismael Elmayo Zambada. El capo de capos, dicho por algunos especialistas en crimen organizado, una persona de 76 años que en toda su trayectoria criminal hasta hace unos días jamás había pisado una cárcel. Se había mantenido asalto de mata con un perfil bajo y teniendo prácticamente todo el control del narcotráfico en nuestro país, o al menos es lo que dicen los analistas, siendo el líder y cofundador de lo que hoy conocemos como el cártel de Sinaloa. Hay muchas teorías que se han desprendido a raíz de esta captura de Ismael Elmayo Zambada, que no fue solamente él, sino también estuvo acompañado de Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, uno de los integrantes de esta banda delictiva denominada Los Chapitos, que es integrada por cada uno de los hijos de El Chapo Guzmán, de Joaquín Guzmán Loera. Esta detención se dio en los Estados Unidos, en El Paso, Texas, y a partir de ahí ha existido una serie de teorías. Y como buenos periodistas que somos, me gustaría escuchar la teoría de cada uno de ustedes. Realmente Elmayo Zambada fue detenido, se entregó, fue víctima de una trampa por parte de uno de los chapitos, había negociado su detención. Ya su abogado ha platicado algo al respecto, pero cada uno de nosotros podemos tener nuestra propia teoría y me gustaría escucharla. Así que iniciamos con mi estimado Miguel Puertolas. ¿Cuál es tu teoría, Miguel? Pues mira, la verdad es que yo me centraría en la información que ha circulado en torno a las primeras investigaciones. Hay dos versiones, digamos, oficiales, entre comillas, de cómo sucedieron los hechos. La primera de ellas habla de una presunta entrega por parte de Joaquín Guzmán López y del propio Ismael Zambada García, mejor conocido como Elmayo, en este aeropuerto allá en El Paso, Texas. La otra, la otra que me parece muy interesante y que sí podría tal vez ser un poquito más clara, es la supuesta entrega por parte de Joaquín Guzmán López a las autoridades norteamericanas y con ello, bueno, pues poner, como se dice en el argot del crimen organizado, poner al Mayo Zambada como parte de las negociaciones para tal vez en algún momento convertirse en testigo protegido del gobierno de los Estados Unidos y, bueno, pues poner a disposición precisamente a las autoridades norteamericanas, a esta persona que, habremos de recordar, tiene pues varios cargos, cuando menos 10 cargos en los Estados Unidos por tráfico de drogas, por introducir de manera ilegal cocaína a los Estados Unidos, además de, bueno, pues una cantidad importante de homicidios. Entonces, yo creo que estas son las dos teorías, digamos, más claras de lo que podría haber sucedido en esos momentos. Lo que es un hecho es que la información ha fluido a cuentagotas y en un momento será importante abordar, me parece, mi querido Víctor, la manera en la que reaccionó el gobierno federal luego de la detención del Mayo Zambada. Recientemente en mi columna en Frecuencia, en Milenio, escribía sobre ese tema, sobre cuál fue la diferencia entre la reacción que hubo en el gobierno de Peña Nieto cuando se detuvo el Chapo Guzmán, a diferencia de la reacción que hubo en este gobierno con la detención del Mayo Zambada. Miguel, ¿cuál es la teoría, mi estimado Pepe Baez? Pues mira, creo que sería irresponsable de sacar una teoría. Como bien lo comenta Miguel, bueno, pues creo que ha habido dos informaciones oficiales que han salido, más allá de lo que ocurre en los Estados Unidos, donde el propio abogado del Mayo asegura que él fue entregado. Yo me quedo también con lo que ha sucedido en nuestro país, donde me parece preocupante, y dicho con toda responsabilidad, pues la desinformación que ha surgido desde el gobierno federal desde el día uno. Primero se nos dijo una información, al día siguiente se nos dio otra. Ahora, no es justificar al gobierno federal o a Rosalía y a Rodríguez, sino son los informes que se han recibido de los Estados Unidos. Más bien, yo creo que el tema importante será qué impacto tendrá en nuestro país todo esto. Se han estado realizando diversos sondeos allá en el estado de Sinaloa, donde la gente tiene miedo, la gente dice que esto puede derivar en mayores situaciones, se desplegaron, si no me equivoco, que dos mil elementos del Ejército y la Guardia Nacional a Sinaloa para estar muy al pendiente. Eso creo que es realmente el impacto que podría tener en nuestro país. Insisto, me preocupa que no haya una versión totalmente fija, digámoslo así, por parte del gobierno federal. Insisto en el entendido de que todo esto que se nos da a conocer por parte del gobierno de nuestro país, bueno, pues depende también de todo lo que le hacen llegar por parte del gobierno estadounidense. Finalmente se detiene a un hombre, porque se ofrecían incluso 15 millones de dólares a quien dé la información de su captura. Y esto va a depender mucho también, creo que del escenario que venga en la parte electoral, ya sea con Donald Trump, ya sea con Kamala Harris, porque se habla de un tema elemental que los estadounidenses han mencionado de sobremanera que es el fentanilo. Habrá que ver qué investigaciones se abren, de qué forma se maneja, tanto en cuestión política como de seguridad, esta detención. América, ¿tu teoría? Yo me inclino también, como mi querido Pepe, es creo que complicado hablar de una teoría en este momento cuando es poca la información, como ya lo comentábamos, que ha fluido como para visualizar una teoría, porque quizás caeríamos en lo que no nos gusta, que es desinformar. Yo también creo que hay muchos temas que están en el aire, muchas dudas, muchas interrogantes. Y me quedo también con la parte en la que preocupa que el gobierno federal de México no tenga o no dé a conocer mayores detalles de la información. Me brinca mucho el que más bien parte de los que están desinformados es justamente el gobierno federal de México, el que no haya tenido información de manera concreta y certera desde los primeros minutos. Lo que me habla quizás de una no buena relación, al menos no en estos temas entre México y Estados Unidos, porque si bien era buscado en Estados Unidos, también era buscado en México. Y si se captura en uno o en otro lado, creo que debería de fluir información. Quizás y solo quizás si la tenga o tenga ellos otros datos que no nos quieran proporcionar a los medios de comunicación o a la sociedad, finalmente no a los medios. Los medios somos el conducto de la información que se le hace llegar a la población. Quizás sea la parte en la que no se nos den a conocer los datos reales. A mí también me preocupa esta parte de reacción que puede haber en Sinaloa. Creo que si hubiese lo clásico que vemos cuando hay una captura, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, la quema de vehículos, quema de llantas, bloqueo, yo creo que esto ya se hubiera generado, aunque creo que quizás a mediano y largo plazo sí puede haber impacto en el tema. Y hay quien busca liderar este cártel, estas guerras internas, creo que no son inmediatas, sino son a mediano y largo plazo, más a mediano que a largo plazo, no pueden esperar, ¿verdad?, sin un líder. Sin embargo, creo que esta reacción de momento, o sea, la momentánea, la quema de llantas, carros, vehículos, secuestros, esto como que ya se hubiera dado, lo aparatoso ya se hubiera dado y esto ya no ocurrió. Pero sí me parece preocupante el tema de la desinformación de nuestro país. Bueno, hablan de un tema importante, la falta de información que tiene el gobierno de México respecto a la captura de Ismael Elmayo Zambada, que ha sido a cuenta gotas y prácticamente lo mismo que saben ellos, es lo mismo que sabemos todos los mexicanos y solamente la información completa y real la tienen ellos. ¿Por qué se da esta falta? ¿Es una falta de comunicación o es una falta de confianza? ¿Qué será? O ambas. Falta de comunicación porque no hay una buena relación entre Estados Unidos y México con el actual gobierno o simplemente el gobierno norteamericano no confía en el gobierno mexicano para este tipo de operaciones, amén de lo que sucedió con el culiacanazo, hay que recordarlo, el culiacanazo era una operación en conjunto con la DEA y que al final de cuentas la presión que tomó el cártel de los chapitos en su momento provocó que el propio presidente de la república le pidiera a las autoridades de aquella localidad que lo liberaran. Entonces, ¿será eso parte de la situación por la que los Estados Unidos no le dijo nada o no le ha querido decir del todo a México cómo estuvo la captura del mayo? México es un país con mucha corrupción, hay que decirlo, es real. Yo me inclinaría por la falta de confianza porque incluso hubo más desinformación o más información que solo generaba más desinformación como si se fue liberado Ovidio Guzmán, como si se había entregado o no se había entregado, si lo habían entregado, si había un secuestro, incluso se habló en algún momento de una posibilidad de secuestro del mayo por parte del hijo mayor de Joaquín Guzmán. En fin, creo que todo esto es desinformación a consecuencia de una nula confianza. Yo me inclino por la nula confianza. Mi estimado Miguel. Bueno, es básico, yo creo, esta información. El asunto es que el gobierno mexicano no estaba enterado de los hechos porque ni siquiera se trató de una captura por una investigación realizada por el gobierno de los Estados Unidos. Se trató de una entrega negociada aparentemente por Joaquín Guzmán López en donde tras la detención de Ovidio Guzmán, su hermano, mejor conocido como El Ratón, pues se vio amenazado, Joaquín, la posibilidad de ser capturado, ser asesinado o llevado a los Estados Unidos, obviamente, bajo los cargos por los que se han acusado a todos los familiares involucrados con El Chapo en este cártel de Sinaloa. Entonces, el gobierno de México, ¿de qué fue de lo que se enteró? Bueno, pues obviamente de parte de las autoridades norteamericanas se les hizo de conocimiento que estas personas estaban en poder de los Estados Unidos. Habremos de recordar que, pues al ser ciudadanos mexicanos, también, bueno, pues el gobierno tenía que tener esta información de primera mano y al tratarse obviamente de una organización criminal con alta influencia, no solamente en México, sino en 47 países, el gobierno de México se enteró. Aquí lo que llama la atención y lo que preocupa es que no haya habido una postura inmediata de parte del gobierno mexicano luego de la captura de estas dos personas o de la entrega, como quiera mencionarse. ¿Por qué? Recordemos que en el dos mil dieciséis, más o menos a las doce del mes, vía el presidente de México. En ese entonces, Enrique Peña Nieto dio a conocer a través de su cuenta de Twitter la detención del Chapo Guzmán y fue muy empático. Misión cumplida, lo capturamos. Y en aquel entonces fueron autoridades mexicanas las que atraparon al principal líder en ese momento del cártel de Sinaloa, de la mano obviamente de la Policía Federal, hoy desaparecida por este gobierno. A diferencia de este gobierno que se entera de la captura de Ismael Zambada y de Joaquín Guzmán López y la reacción es mutis total. Estamos hablando de que pasaron catorce horas para que se emitiera un posicionamiento de parte del gobierno federal. ¿Y qué fue lo primero que salió a decir? Ni siquiera el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sino la secretaria de Seguridad, Rosesia López, salió a decir y a ser muy empática en infinidad de veces que el gobierno mexicano no había intervenido en nada en la captura de estos dos personajes. Ahí lo dejo para la lectura. Perdón que intervenga y que incluso se esmeraba en decir que solicitaría la foto, solicitaba la foto como para... La foto fue a prueba. Como que no te creo, así como que no te creo. Nosotros no fuimos, ¿eh? Nosotros no fuimos, señor. Ya no me les faltaba decir eso, caray. Sí, usted, yo no fui y no le creo hasta que no me manden una foto. O sea... Prácticamente. Pepe. Creo que es lo más delicado y lo más grave porque finalmente se ha hablado poco de esto y me parece también coincido al 100% con Miguel que si nos vamos a... Es que, insisto, hay que recordar un poquito, hay que tener un poco de memoria esto que comentaba Miguel, ¿no? Cuando se detiene al Chapo Guzmán, el misión cumplida, creo que fue de las frases célebres, independientemente de los minutos que faltaban, que eran un minuto, no menos como cinco para aterrizar, independientemente de esa frase que se volvió célebre y hasta de burla para el presidente Peña Nieto, en ese sentido, el primero que le informó fue él, fue la primera persona que le hizo saber a los mexicanos que había sido detenido el Chapo Guzmán. Y ahorita, bueno, pues vemos con estas detenciones que lo primero que se hace es decir nada tuvimos que ver nosotros, es el gobierno estadounidense, como por qué, ¿no? Esa es la duda, yo también lo dejo aquí en el tintero, no se puede especular, pero no creo que esté bien que un gobierno federal que finalmente tiene una responsabilidad, en este caso conjunta, porque estos pregunto delincuentes, bueno, pues se buscaban tanto en México como en Estados Unidos, que uno de los países se lave las manos y diga, no, yo no tuve nada que ver, pues no creo que sea un buen mensaje, habrá que esperar a ver qué es lo que sucede, aunque insisto, creo que ha caído más en contradicciones o en falsas declaraciones o en errores, si ustedes me lo permiten, el gobierno federal, desde el momento en que ya se involucró al piloto del avión y que se había bolsas con golosinas, cosas que realmente para la parte informativa y para la parte de justicia en nuestro país, pues creo que poco pueden aportar, aportan en lo periodístico, claro, porque es trabajo de todos los compañeros que han estado siguiendo este caso, pero en la cuestión de justicia y en la cuestión diplomática y en la cuestión de seguridad, tanto para Estados Unidos como para México, lo que ha dado a conocer el gobierno federal, creo que no aporta absolutamente nada, es más lo que ha aportado la fuente de medios que lo que ha aportado el gobierno federal en estos renglones. Ahora, a la parte de quién es el Mayo Zambada, es el capo de capos una persona que se había mantenido a salto de mata, un perfil bajo, dueño y conocedor del Triángulo Dorado como se le conoce esa zona de Sinaloa y Durango durante más de 40 años de carrera delictiva, jamás detenido, bueno, la única fotografía que se tenía de él reciente hasta hace unos días fue la que se tomó con Julio Scherer García en 2010 en esta entrevista que solicitó el propio Mayo que se le hiciera este Julio Scherer y que a manera de prueba para que se le creyera a Julio que estuvo con él se tomaron esta fotografía y era el único dato que se tenía del Mayo Zambada pero ha sabido que él controlaba o controla no lo sabemos en este momento el cártel de Sinaloa y que conoce de pieza a cabeza el mundo criminal es el capo digamos más longevo de la historia de nuestro país que estaba en activo con su captura algunos dicen pues que habrá un reacomodo hay otros dicen que en su momento serán los chapitos los que ya tomaron el control porque hay que decirlo se fue si es que lo que dice el abogado de Ismael el Mayo Zambada es cierto que fue engañado por Joaquín Guzmán López el hijo del chapo para que viajaran juntos en este avión y que en esa confianza siendo su padrino este Zambada del chapito viajan en este avión llegan a los Estados Unidos y lo capturan entonces se puede decir que los chapitos se quedarían con el control del cártel de Sinaloa y bueno la revolución que esto tendría amén de la información que sabe Ismael el Mayo Zambada que lectura les da esto que sucederá en los próximos meses dejen ustedes con el cártel sino con gobernadores con presidentes municipales expresidentes que vendrá próximamente para nuestro país si es que el Mayo Zambada decide hacer lo mismo que hizo su hijo volverse un testigo protegido pues aquí hay sí especular porque finalmente todo esto de que si fue engañado y todo a mí en lo personal se me hace muy extraño estás hablando de una persona que tiene muchos años dedicándose a lo que se dedica que yo no creo que él o sus asesores o quienes nos ayudan permitieran que cayera tan fácil en una trampa creo yo sobre qué reacciones puede haber pues creo que sería especular definitivamente porque pues hemos estado escuchando muchos temas incluso hashtags que se utilizaron en redes sociales asegurando que el gobierno federal había tenido apoyo de tal o cual grupo criminal yo creo que sería especular yo creo que aquí finalmente lo único que queda es esperar pues sobre todo la postura el gobierno de Estados Unidos esperar a que en mayo pueda hablar de entrada bueno pues ya el hijo del chapo ya dijo que él se declaraba inocente creo que en la primera intervención el mayor también dijo que no no era culpable de lo que se le acusa entonces yo creo que aquí finalmente más allá de suspicacias o sea decir qué podemos esperar no sé si sepamos qué se puede esperar porque es un tema sumamente delicado que atañe a dos naciones aquí creo que responsablemente hablando lo que se tendría que hacer es esperar a que las autoridades estadounidenses nos digan cuál es el avance en estas investigaciones lo demás será mera especulación comentas mi querido Pepe muchos temas que van y vienen y que pues para saber si son reales o no son reales si se entregó o si no se habla también de que en algún momento el mayo zambada pues fue de los hombres más ricos incluso por encima de Donald Trump o sea hay mucha información en torno a este tema hablando de quién era bueno pues así era era un hombre que también en esta entrevista que mencionas en algún momento pues señalaba tenerle miedo a la prisión tener miedo de estar en una en una cárcel entonces de ahí el que tuviera casi 50 años prófugo y que no hubiera mucho material fotográfico y de conocimiento de esta persona y entonces especular en qué va a ocurrir con él con el futuro del cártel con el futuro del gobierno con las declaraciones con lo que pueda soltar después de porque también este es otro tema ya lo rozabas un poco mi querido Pepe que si va a soltar a cuántos gobernadores o gobiernos federales les ayudó para llegar al poder todo esto son solamente especulaciones del que incluso sería hasta contraproducente peligroso hablar de temas y dar certeza cuando es un tema muy delicado Miguel creo yo mira yo creo no debemos olvidar que los cárteles de la droga son empresas así tal cual que tienen obviamente una estructura financiera que tienen contactos internacionales son empresas transnacionales de hecho hablar de la desaparición de este grupo delictivo creo que es imposible tendremos que hablar de una disminución en el consumo de droga a nivel mundial y de delitos a nivel mundial para que este tipo de grupos recordemos que el cártel de Sinaloa es uno de los grupos delictivos con mayor presencia en el mundo incluso muy superior a otras mafias como la italiana como la japonesa que tienen también o la rusa incluso que tiene también influencia en el mundo bueno han llegado incluso a controlar grupos delictivos de otros países entonces hablando del futuro del cártel de Sinaloa yo veo muy difícil yo veo muy difícil por la estructura que tiene porque no es un grupo porque no es porque no es una estructura este quebrantable tan fácil es una estructura que insisto de una empresa transnacional la que tiene entonces las conectas que tienen con todo el mundo o sea es prácticamente imposible hablar de la desaparición de este grupo delictivo habrá quienes se queden a la cabeza obviamente siempre hay quien se quede a la cabeza se detuvo al Chapo Guzmán se mantuvo el mayo y está si hay cuatro grupos dentro de este mismo cártel pero al final saben que de alguna u otra manera dependen unos de otros entonces hablando del futuro del cártel creo que lo veo muy difícil que vaya a desaparecer sigue siendo uno de los grupos delictivos más fuertes de México incluyendo el cártel Jalisco Nueva Generación y por otro lado si me permite creo que es importante abordar el contexto también en el que se da esta detención porque si algo le urgía al gobierno del presidente Biden era dar un como decía aquí el gobernador de Guanajuato golpe de timón que permitiera elevar la percepción de destreza de habilidad de un gobierno para atacar al grupo delictivo señalado como el responsable de miles de muertes en los Estados Unidos por el tráfico de fentanil entonces hay que ver el contexto político también en el que se da la atención y que en estos momentos el principal beneficiado el principal beneficiado por esta detención es el gobierno de los Estados Unidos justo precisamente en este discurso que le urgía al presidente Biden para poder llevar obviamente más simpatías hacia el partido demócrata que pues estaba alicaído frente a un Donald Trump que cada vez se fortalecía más culpando precisamente a los cuarteles mexicanos de la droga este de no atender a los cuarteles mexicanos de la droga de las muertes de cientos de miles de estadounidenses entonces es bien y es bien importante entender este contexto por una parte y finalmente yo sé que ya llevamos ahí el tiempo pasadito pero finalmente también es importante entender el contexto en el que se está dando en México esta detención entonces no veo grandes cambios si se fijan ustedes tampoco hubo una ola de violencia porque de alguna manera estas estructuras ya están hechas de alguna manera porque son grupos delictivos muy grandes son estructuras ya hechas de manera que cualquier cambio cualquier detención de algún importante integrante de estos grupos delictivos no venga a afectar todo el negocio toda la estructura que significa este tipo de organizaciones criminales pues que va a pasar con Ismael Elmayo Zambada se declarará pues más bien se adherirá a esta parte de testigos protegidos habrá un juicio fuerte en su contra como sucedió con su compadre el Chapo Guzmán habrá una reestructuración del cártel Sinaloa en nuestro país México pedirá la extradición de Zambada en su momento porque ese es otro tema tampoco las autoridades mexicanas pues han dicho la intención o no han expresado la intención de quererlo traer para acá ahorita nada más están esperando a que las autoridades norteamericanas pues les informen cómo fue la detención y a partir de ahí a ver si el gobierno mexicano pues decide extraditar o no a Ismael Elmayo Zambada por lo pronto hacemos la primera pausa de este programa Contrarreloj no le cambie sigas desvelando con nosotros gracias por continuar con nosotros aquí en Contrarreloj ya estuvimos platicando acerca de lo que ocurrió con Ismael Elmayo Zambada y el hijo del Chapo Guzmán Joaquín Guzmán López ahora hablemos de otro tema que también ha sido tema de conversación durante las últimas horas durante este fin de semana y todavía el lunes el martes y todavía hoy siguen platicando y se sigue sonando a nivel internacional me refiero a las elecciones en Venezuela ¿ganó o no ganó Nicolás Maduro? y con esta pregunta quiero iniciar esta segunda parte de Contrarreloj Miguel ¿ganó o no ganó este Maduro? Bueno es que depende a quien le preguntemos ¿verdad? porque si le preguntamos a Nicolás Maduro y le preguntamos al oficialismo pues evidentemente Nicolás Maduro fue el que ganó las elecciones en Venezuela porque al final bueno recordemos que estamos ante un escenario donde hay un gobierno hegemónico que de alguna manera obviamente también tiene control de los organismos electorales bendito Dios esto no ha sucedido aquí en México porque el modelo de dictadura al que vamos caminando no es el mismo que en otros países sino más bien es el modelo a la mexicana recordemos aquel famoso modelo de la dictadura perfecta no en donde un grupo en el poder tienen el poder no necesariamente con una persona sino un partido entonces yo creo que por ahí va la cosa en el caso de Venezuela si le preguntamos insisto al gobierno Maduro pues evidentemente Maduro fue que ganó pero si le preguntamos a la oposición evidentemente hubo una un triunfo contundente de la oposición y también recordando que en este caso la oposición se le reconoció de parte del oficialismo una participación de los votos de aproximadamente poco más del 45% es decir hablamos de una Venezuela dividida sin reconocerles el triunfo y de alguna manera para despresurizar este tema de pues del renuevo del gobierno de Nicolás Maduro entonces estamos frente obvio a una dictadura estamos frente a pues un tema en el que seguramente Venezuela pues enfrentará un sisma importante ya se habla incluso también de la posibilidad de una revuelta en contra de la permanencia de esta persona al frente del gobierno de Venezuela América a mí me preocupa este justamente Venezuela y su gente lo que está ocurriendo en las calles de Venezuela ese divisionismo que se generó a raíz de estos resultados de este proceso electoral el domingo pasado a mí me puede preocupar mucho lo que está pasando incluso que atañe a países de América Latina que han rechazado precisamente o no aceptar el triunfo de Nicolás Maduro la división que puede generarse en el continente americano los problemas que esto va a atraer hablamos económicamente pero de muchos otros sentidos esto creo que es la parte preocupante de lo que va a pasar hoy hablamos incluso de hace unas horas atrás las declaraciones que el propio Nicolás Maduro hacía denunciando precisamente que todo mundo está en su contra que desde el imperialismo la derecha internacional hasta el narcotráfico está metido ahí en su contra y todo lo que esto puede llevar es lo que a mí me puede preocupar no hay un proceso electoral en el que pues si haya inconformes como lo hay en México como lo hay en otros países si hay inconformes porque no ganó su partido este que piden voto por voto casilla por casilla todo esto creo que estamos acostumbrados en nuestro país pero estos revueltos que pudieran generarse o que ya se comienzan a dar el que salga la militarización de las calles con gas lacrimógeno a detener a quienes no están a favor esta es la parte que a mí me puede preocupar de Venezuela y todas estas consecuencias en nuestro en nuestro continente y más allá porque ya también hay hasta de Asia y de América de Europa que se han manifestado apoyándolo en fin todo esto que va a generar post el proceso electoral es lo preocupante Pepe realmente creo que es un tema hablando del tema electoral ahorita hablamos de la crisis post electoral el tema electoral bueno insisto hay que tener memoria el pasado 2 de junio teníamos dos presidentas de la república según los números de ellas teníamos dos candidatas a gobernadoras y este dos este ganadoras perdón tenemos dos gobernadoras y hubo municipios en los que llegamos a tener hasta 3 o 4 alcaldes siempre esta parte de decir yo gané creo que es algo que pues ha acompañado a los procesos electorales en el caso de Venezuela no es la excepción como también se vivió en México no sé si ustedes lo recuerdan pero a las 6 de la tarde teníamos dos presidentas de la república porque Xochitl Galvez Marco Cortés y todos sus equitos habían dicho que habían ganado la elección posteriormente salió Claudia Seyba con Mario Delgado en fin y por otra parte creo que la parte postelectoral es un tema que sí definitivamente debe de preocupar y aquí quito la comparación con nuestro país porque afortunadamente bueno no hemos visto hechos tan violentos como lo se vio en Venezuela sin embargo creo que sí es un foco rojo en materia electoral para nuestro país ver lo que está ocurriendo en otros países con personajes con personajes que tienen pues una mística tal vez muy elocuente o muy similar si se me permite el término y que puede generar en este tipo de situaciones incluso todavía ayer ayer martes Nicolás Núdra responsabilizaba Edmundo González de la violencia criminal en Venezuela así lo decía él cuando sabemos que quienes comenzaron a provocar primero en motocicletas después a través de la guardia de la guardia civil bueno pues fue el gobierno de Maduro incluso hubo elementos de la guardia civil que con los ciudadanos se quitaban chalecos antibalas aventaban armas se quitaban cascos y decían no puedo atacar a mi gente yo estoy con ustedes hubo no faltó el imbécil del gobierno de Nicolás Maduro que dijo que era una traición a la patria por parte de estos elementos vimos como se derribaron pues tatuas de Hugo Chávez por ejemplo incluso la cabeza de esta estatua pues recorrió varios kilómetros amarrar una motocicleta es decir creo que no sabría decir si ganó o perdió Hugo Chávez lo que sí puedo decir es que en base a las estadísticas a todo lo que hemos estado viendo estudiando un poco el tema es que fueron de las elecciones tal vez más competidas se hablaba incluso por eso ponía el ejemplo de México porque a las seis de la tarde el pasado domingo tiempo nuestro o siete de la noche pues ya el equipo de Edmundo González decía que habían ganado se tardó Nicolás Maduro por ciento una hora y cuarto más o menos en salir y decir no, no, no no ganaron pero Edmundo González decía que tenía el 70% de los votos versión que sigue manteniendo hasta hoy día así es que creo yo que es un tema importante y un tema que obviamente está en los ojos del mundo ahí la opinión de varios líderes de otros países no nada más en América Latina sino en Europa correcto pues aquí hay que también hay que resaltar algo el previo este pre electoral la intención de algunos expresidentes no solamente de México sino de otros de América Latina incluso de Europa que a la mera hora les dijeron no pueden viajar y que algunos ya estaban arriba del avión y les dijeron ¿sabes qué? si no se bajan no vuela este avión con dirección a Venezuela esto por una invitación obviamente de la parte opositora para que fueran como observadores electorales esto nos suena pues ya como que Maduro no quería que se revisara a conciencia y que por ello después de la elección haya tantas reacciones de América Latina o prácticamente unos cuantos países están dándole el apoyo a Maduro de su triunfo y todos los demás están pidiendo una revisión puntual de las elecciones con todo incluso hasta los cacerolazos que se han vivido por parte de los ciudadanos y lo que acaban de mencionar de las estatuas entonces esto no entonces no suena como que efectivamente no fue un proceso limpio no fue un proceso claro o qué es lo que está sucediendo creo que lo más preocupante que hay que analizar en este momento es el tema de la violencia que está viviendo Venezuela hay familias a ver nunca antes este país había tenido tantas personas que salían de Venezuela migrando justo pues huyendo de las condiciones deplorables que se viven en aquel país un país bollante en algún momento con pues una gran cantidad de petróleo con una economía que pues se antojaba de las más pues digamos con mayor progreso en su momento antes de la llegada del chavismo hoy encabezado por Nicolás Maduro pero no debemos perder de vista que este martes ya la cifra de muertos durante las protestas registradas luego de las elecciones presidenciales del domingo subió a 11 esto de acuerdo a esta organización no gubernamental foro penal y algunas otras asociaciones civiles que se mantienen allá en Venezuela un primer reporte se hablaba de 6 muertos sin embargo ahorita ya se habla de 11 personas fallecidas en medio de estas protestas que obviamente pues dejan claro la inconformidad que hay de parte del pueblo venezolano en el resultado de las elecciones ya digamos que en buena parte de la población aquel encanto del chavismo se ha ido perdiendo poco a poco debido bueno pues a que un líder sindical charro se ha mantenido por la fuerza en la presidencia y pues obviamente pues rememorando mucho este asunto del chavismo entonces yo creo que lo que no debemos de perder la vista y es más importante en este momento más allá de si hubo o no fraude más allá de las protestas internacionales es que podría elevarse el número de fallecidos derivados de las manifestaciones que se están llevando a cabo obviamente el oficialismo va a culpar a los opositores de ser quienes asusan a los ciudadanos en este sentido pero no hay que perder de vista que se están perdiendo vidas y además bueno pues de la desafortunada pues las desafortunadas condiciones de vida que hoy tienen muchos venezolanos por culpa del régimen dictatorial que hoy tienen Pepe algo iba a decir Pepe algo iba también a lo que comenta Miguel porque hay que tomar muy en cuenta que en el reflector internacional pues son varios países los que no nada más han manifestado su opinión en estar o no de acuerdo con lo que sucedió en Venezuela en esta elección entre Nicolás Maduro y Edmundo González hay países que han ido más allá por ejemplo Costa Rica también el día de ayer martes daba precisamente un comunicado donde ofrecía asilo político no solamente Edmundo González sino otra de las grandes opositoras de Nicolás Maduro María Corina Machado por haber sido amenazados de muerte presuntamente por el mismo oficialismo es decir desde luego esta violencia hasta ayer martes se contabilizaron 11 personas como bien lo comenta Miguel pero habrá que hablar de personas que han sido levantadas hemos visto videos de opositores que han sido levantados en sus casas en las propias calles una situación que no debería de ser creo yo que la alarma se enciende cuando vemos posturas ya reales como la de Costa Rica donde dice ¿saben qué? acá hay aquí está el asilo político ¿no? es un tema de verdad muy 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 complejo en donde finalmente va a tener que haber cordura porque estamos hablando de un dictador que lo puede decir la ONU lo puede decir quien quiera si le entra por aquí y le sale por acá es gente que no va a aceptar una derrota en caso de que así se hubiera presentado no lo va a aceptar y la violencia la forma de de buscar mantener un pues una forma dictatorial por más de 25 años pues indudablemente creo que va a ser difícil que lo puedan tirar y habrá que hacer un poco de memoria también como los patrones se repiten hay que ver un poquito lo que era lo que era precisamente Chávez ¿no? el chavismo que tanto se habla hoy en día bueno pues son posturas muy parecidas traídas a esta nueva década y a este año en donde parece ser que estamos subiendo al dictador de hace 25 o 30 años y no hay que olvidar la autonomía que también tiene cada país ahorita me quedé pensando en el tema que nos señalabas al inicio el de los observadores electorales que fueron impedidos a volar hacia Venezuela y entre ellos estaba el expresidente de México Vicente Fox Quesada pues está esta autonomía que tienen cada uno de los países pero sí sí puede ventilar algo como que no quiero que vengas porque no quiero que veas no lo sé es un tema el que se tiene mucho que analizar pero yo insisto con mi primer comentario lo preocupante después de este proceso electoral que si hubo no fraude que si el 70 el 40 el 51% es lo que se está viviendo en este momento en Venezuela eso es preocupante es preocupante el saber cuántos venezolanos están dejando su país cuántos están muriendo como ya comentaron nuestros compañeros para mí este es el tema del que hoy tendríamos que sentarnos y sentarnos a discutir o sentarse a discutir definitivamente pues sí ya veremos qué sucede en las próximas horas con Venezuela esperemos no se repita lo que ocurrió hace seis años donde los opositores terminaron en la cárcel y los venezolanos quedaron exactamente igual como hace seis años previos esperemos que la historia cambie sabemos que pues cada bien lo mencionaban cada uno de ustedes cada país tiene su autonomía y ojalá el pueblo venezolano y las autoridades venezolanas pues se den cuenta de este error si es que es un error el que haya ganado Nicolás Maduro y que bueno se haga lo que tiene que ser la legalidad y que de una u otra forma los países puedan hacer esta presión para que si hubo este fraude electoral bueno se reconozca y tenga que nombrar a quien tenga o quien haya ganado estas elecciones ya veremos qué sucede en las próximas horas por lo pronto de Venezuela regresémonos hacia el norte del continente y vayamos a los Estados Unidos con las elecciones estadounidenses y aterricemos específicamente con los demócratas con Kamala Harris que ya lo mencionábamos la semana pasada ha estado creciendo como la espuma y en estos últimos días bueno ha despuntado impresionantemente dentro del partido demócrata y esto pues ya se puso parejo ya algunos especialistas señalan que están al tú por tú Donald Trump y Kamala Harris yo la semana pasada señalaba que veía difícil que Kamala Harris podría llegar a tener la popularidad de Donald Trump este me están callando la boca me están callando la boca después de darnos cuenta cómo ha tenido ese impulso ese respaldo esa cantidad de dinero que ha este recuperado capturado captado vamos que hablan del apoyo entonces que está teniendo de la sociedad a mí me podría ser una elección mucho más interesante de lo que se veía cuando se bajó de la contienda John Biden parecía que ya todo estaba perdido para este partido y que pues sería Donald Trump el próximo presidente de Estados Unidos hoy se pone interesante este proceso por acá ¿qué opinas Miguel? yo creo que por eso hablaba hace unos momentos del contexto en el que se da la atención de estos sacrificantes mexicanos en el contexto de la elección de los Estados Unidos y bueno pues obviamente uno de los grandes beneficiados en este momento es la administración del presidente Biden entonces yo creo que hay en estos momentos una elección encuestas que dan incluso varios puntos por encima a Kamala Harris sobre Donald Trump sin embargo bueno pues no no debemos olvidar que pues Donald Trump sigue teniendo muchas simpatías en estados importantes de manera americana que pues dan una buena cantidad de votos para poder alcanzar la presidencia de los Estados Unidos entonces aquí es bien importante no perder de vista qué estados es donde lleva la preferencia cualquiera de estas de estas dos candidaturas y bueno yo no descarto Kamala Harris en este momento haya tenido un avance importante justo ya decía yo mucho por este golpeado del narcotráfico mexicano no la dejaron brillar no figuró en el sexenio o más bien en el mandato perdón en el sexenio en el mandato de Joe Biden pero finalmente creo que el trabajo que hizo al interior le ha alcanzado de una manera sumamente importante para subir todos estos peldaños incluso yo en lo personal no creo en las encuestas ni de Estados Unidos y menos de las de México que ya vimos que bueno van ganando por cuatro chicles mutitas y después resulta que se reventó la bomba en fin yo no creo en las encuestas pero si habrá que decir que hay encuestas que ya posicionan a Kamala Harris incluso en un empate técnico e incluso también en algunos estados por arriba de Joe Biden con un punto un puntito así es que bueno pues habrá que esperar qué es lo que lo que sucede y ver de qué forma pues se va a llevar a cabo todo esto ¿no? bueno con esto estamos prácticamente llegando al final de esta emisión de Contrarreloj no sin antes no sin antes felicitar y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo felicitar a la judoka Prisca Aguayti quien es ganadora del día de ayer se llevó la medalla de plata en judo allá en París dos mil veinticuatro es una chica nacida en Londres pero de madre mexicana leonesa y que se afilió a una escuela de judo aquí en Celaya y bueno pues la medalla se puede sentir también para Guanajuato y para Celaya y por supuesto ayer estábamos muy contentos de este triunfo no sé qué opinan ustedes de manera rápida pero pues un buen triunfo ¿no? me faltó la fiesta de los celayenses a mí me faltó la fiesta de los celayenses todo se hizo como en redes sociales ¿no? todo felicitó a Prisca en redes sociales así es es la nueva forma la nueva forma tapando tapando bocas como debe de ser trabajando y con resultados creo que un gran mérito y finalmente pues tapó muchas bocas lo que me llama mucho la atención ojalá sea tema para la semana que entra es los eruditos de las redes sociales ¿no? gracias América gracias a usted que se desveló con nosotros aquí en Contrarreloj nos vemos la próxima semana aquí en Contrarreloj muy buenas noches y o Gracias por ver el video.